Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mitier nos encontramos con Francisco Murillo alcalde de Grecia para conversar de diferentes temas muy polémicos de la última semana entre eso la situación tanto del estadio como el polideportivo también el el audio que también se hizo viral el pasado fin de semana referente a un a un chancho para la fiesta del consejo municipal y también de una supuesta discusión o pelea con con un funcionario acá de la municipalidad pero primero empecemos Francisco para para saber cuál es su posición referente también a lo que ha hablado también doña Alba Quesada directora nacional del ICODER sobre sobre el estadio doña Alba dice que ella nunca observó ninguna media cautelar ni ministerio público ni una juez y que sólo llegó un comunicado a la municipalidad que no se podía realizar la iluminación del estadio por por parte por un oficio que ustedes tienen del Minay. Sí bueno gracias primero el tema del estadio que es tan importante ya sabemos todo la denuncia y todo de esta que quiero aclarar que toda esta documentación se envió al ICODER hace tiempo o sea información tal vez era que no la habían leído pero pero ahí está todo nosotros más que todo en el documento que el Minay nos envía que es el SINAC ACC OGOF 609 2021 el cual no nos permite hacer absolutamente nada del estadio que está gran parte en el radio de los 100 metros el Minay inclusive habla aquí del artículo 58 verdad donde simplemente el artículo 58 esta ley lo que dice es se pondrá a prisión de tres a tres años a quien invada un área de conservación o protección cualquiera que sea su categoría de manejo u otras áreas de bosques terrenos sometidos a reminforestal o sea la ley habla de que en áreas de conservación y protección de agua nosotros no podemos este invadir también el artículo 33 dice las áreas que borden nacientes permanentes definidas en un radio de 100 metros medios de modo horizontal las áreas de recarga de los acuíferos de los magantiales bueno todo esto habla sobre las áreas de protección y estos dos artículos hablan o declaran áreas de protección lo siguiente de manera que nosotros en el oficio ellos nos ponen estos artículos y ojo el artículo 58 habla de penas muy fuertes entonces a raíz de eso es que no nos permiten absolutamente nada inclusive en un punto acá con con fecha de 6 de julio de 2021 verdad dice se realiza dirección funcional de 6 de julio de 2021 a la fiscalía de grecia con la fiscal disponible doña carina rieta quien afirma que toda obra incluyendo mantenimiento cambios sobras de cualquier índole dentro de la protección se debe actuar como la ley corresponde se sabe lo que dice la ley no nos lo permite y que la medida precautoria es un asunto administrativo no es necesaria ya que en el momento no existe infracción no habíamos construido nada por ahora si no se encontró nada si no se encontró nada pero si nos ponen en autos y nos nos prensan digamos así de manera que nosotros estamos atados a esta documentación del SINAC y por eso este pero francisco ustedes tienen algún documento que les diga no se puede hacer eso porque por parte de ustedes en algún momento hablan que hay una medida cautelar y no hay medida cautelar bueno lo que hay es lo que hay es un oficio del minade que ni siquiera que sólo habla de los artículos y de la ley no profundiza mucho en el tema pero es que ellos ellos nos prohiben o sea aquí dice claramente que tenemos que estar a derecho conforme a la ley la ley lo que dice es eso inclusive yo hablé con el fiscal con Arturo y él decía que se está hilando muy delgado en el caso de Grecia inclusive también hablé con gente del AIA en San José y dicen que ya es una zona impactada que inclusive si se aplicara eso que dice ahí no se permitirían ni siquiera transporte que los carros pasaran por el área de donde está el área de protección porque también contamina más un carro que inclusive que se arregla algo en el estadio aunque inclusive que se pinte la gradería sí sabemos que ya hicimos ahí un conteo más o menos de 50 viviendas que hay en ese sector y hay carreteras y hay infraestructura de manera que eso tiene más de medio siglo y la ley ahora levantamiento de nacientes fue reciente el estadio ya estaba pero simplemente no nos dejan hacer absolutamente nada en el radio de hecho hasta el tema de la electrificación del estadio hay una zona que la toca donde no nos permiten construir absolutamente nada de manera que es un tema complejo bueno la responsabilidad de que la municipal ya no puede hacer absolutamente nada es del SINAC y ahí sí es que el SINAC este el vecino puso la queja ante ahí y entonces el SINAC es que nos manda este documento hemos tenido varias reuniones con ellos y no nos permiten absolutamente nada entonces qué sucede que a raíz de eso y que el dinero se podía perder y volviera a la caja del estado este mediante una reunión con la ministra y con doña alma y todo tomamos la decisión de que esos dineros para que no se fueran pudiéramos iluminar al menos dos canchas con problemas y después con el muro de contención que se necesita en barrio San Vicente en un documento que yo envío yo hablo de 50 millones para la iluminación de estas dos canchas y 50 millones para la electricidad la reparación de la electrificación del polideportivo pero me indican que no que es más importante es muy importante hacer ese muro que se necesita en en barrio San Vicente además de su iluminación de manera que ya esto no hay nada inventado don Rodolfo obviamente todas las autoridades hemos estado en reuniones aquí en la municipalidad estado en Minay el ministerio de salud hemos hablado con aguas ahora usted vio que recientemente los los señores del consejo municipal tomaron un acuerdo de declararlo de interés público para ver si a raíz de la presidencia de la república logramos que que se pueda obviar algunas cosas y que el estadio este pueda ser iluminado en su futuro pero bueno eso son tramitología con el comité de deportes hablamos de que se haga un estudio ideológico también pero son temas que todo nace a raíz de de las prohibiciones que nos pone Sina de manera que inclusive ustedes también en la municipalidad por lo menos el departamento de control constructivo le prohíbe hacer reparaciones a tres casas que es lo que yo tengo entendido que ahí empieza toda la problemática de denuncias por por el tema ranaciente si pues pues ahora ya y ahora todo mundo está en alerta en base a la denuncia que se puso ya y ya a toda luz y lo que se le está haciendo acá es un daño al cantón verdad esto realmente nunca haya sucedido históricamente en Grecia nunca ha pasado nada pero se ponen denuncias en el minae ministerio de salud y contra la municipalidad y entonces dan traste con esto de manera que yo lo lamento es muy duro porque siempre hubo una gran ilusión pero bueno vamos a ver luego que arrojan todos estos estudios y toda esta declaratoria a ver si en el futuro podemos en este cuatrienio poder iluminar siempre el estadio ahora cómo se escoge que sea san vicente y san roque las dos comunidades favorecidas con esos 150 millones porque he escuchado dirigentes comunales de otras comunidades para la redundancia reclamar de que ellos no fueron tomados en cuenta bueno vamos a ver recuerde que san roque es el distrito más poblado de este cantón y tiene problemas de drogadicción de tráfico de alcoholismo de vandalismo o sea hay muchos problemas sociales en esa comunidad y además de que este ya y es una comunidad que lo ocupa como muchas también barrio san vicente también por la complejidad del barrio verdad lo que lo que lo necesita los problemas socioeconómicos y todo los problemas que existen ahí entonces ya y son temas que tomamos mucho en cuenta le pedimos acá al departamento de trabajo social que nos hiciera un informe de la problemática social de esos dos distritos y es sumamente fuerte sumamente fuerte obviamente uno quisiera iluminar todas las canchas de los distritos pero no hay ya y algunas dos tenían que iluminarse y más barrio san vicente con el problema de ese muro que está por venirse y lo tenemos clarísimo que hay que hacerlo ahora cuando presentan la documentación adicó él porque decía algo que ya está preocupada porque les queda solo hasta el 15 de diciembre para que la municipalidad presente tanto los documentos de san roque como de barrio san vicente ya eso está caminando nuestros ingenieros están trabajando en eso ya se ha pedido mucha información ahora este estamos viendo que respecto a la cancha lo primero que vamos a hacer es el muro de barrio san vicente y estamos esperando que se adentra el verano un poquito porque también hay un problema parece que ahora floró una naciente por ahí también que está en el radio entonces creo que la otra semana o 15 días se va para ver si es naciente demitente o no pero parece que son aguas que se que se filtran en la altura y salen ahí y ya a esta época empiezan a desaparecer ahora que van a hacer tanto con el estadio que en estos momentos debería estar cerrado yo no sé si lo cerró el comité de deportes porque no tiene permiso de funcionamiento y con el polideportivo que inclusive del 3 de abril según el ministerio de salud no tiene tampoco permiso de funcionamiento ustedes el pasado viernes en la noche clausura un bar restaurante en puente piedra porque no tenía permiso de funcionamiento y porque entonces el polideportivo y el estadio si pueden estar abiertos y y otros locales comerciales se cruxuran bueno recuerde que todavía estamos con el tema de la pandemia verdad eso es otro otro temazo y yo creo que las autoridades están trabajando en esa línea para que se cumplan los aforos el estadio generalmente la federación usted lo sabe que pide permiso de funcionamiento al día para que los partidos de primera división se lleven a cabo al no tenerlo la federación no les va a dar permiso pero eso no indica que el estadio se cierre que otras disciplinas no puedan entrenar ahí ni puedan y pero no tiene permiso de funcionamiento como va a ser bueno pero es que no podemos hilar tan delgado usted quiere que cierren el estadio no yo no no entonces el polideportivo entonces están ilegales porque inclusive el ministerio de salud dice que si está abierto está funcionando de forma ilegal no lo digo yo dice el ministerio de salud bueno lo que pasa es que se están haciendo grandes esfuerzos don lobo estamos haciendo grandes esfuerzos para que eso no se cierre y tenemos que ser positivos este la verdad es que si no hay permiso y la federación lo exige es un es un problema ya legislación de ellos yo espero que el ministerio de salud al momento que estamos con esta pandemia que la gente lo que necesita es recreación y hacer deporte no creo que el estadio se cierre para otras disciplinas que realmente no necesita pero inclusive gabriela miranda hay una reunión que hubo aquí dijo que tenía que cerrarlo que inclusive la gente no puede ni siquiera ir a caminar bueno es un tema de ella yo lo respeto yo respeto lo que el ministerio de salud diga respecto al polideportivo si usted tiene razón nosotros yo estuve hablando con financiero y ver la posibilidad de dar un presupuesto para para reparar la electrificación recuerde que recuerde que el tema del gimnasio el polideportivo se está trabajando se están haciendo todas las obras de protección verdad de drenaje porque detrás pasa una quebrada y entonces había que hacer todas las obras de protección en cuanto a un que se saliera esa quebrada pero eso va muy bien yo nosotros tenemos contacto con los ingenieros con ingeniera creo que se llama marcela del icoder y ella va va supervisando los avances gracias con no creo que se le está dando un mensaje contrario a la población manteniendo estos dos inmuebles abiertos e incumpliendo la ley porque por otro lado aquí en el consejo municipal semana pasada se habla del trencito este que no tiene permisos se cierra un bar restaurante porque no tiene permiso de funcionamiento igual que el estadio y el y el polideportivo entonces qué mensaje se le está dando a la comunidad también se quejan mucho de de los taxistas que están en esquina de perimercado de las ventas ambulantes pero y si si la municipal ya permite algo ilegal que es cómo le van a exigir a las personas que se pongan en regla bueno el tema del estadio y la orden es un tema del ministerio de salud allá el ministerio de salud lo que haga y respecto a la venta ambulante usted sabe que nosotros estamos con un operativo y usted lo ve los sábados no es contradictorio el mensaje que está dando la municipalidad no necesariamente nosotros hacemos todo lo posible porque ustedes por un lado no permiten las cosas pero por otro ustedes también cumplen porque está incumpliendo con el ministerio de salud no 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 el ministerio de salud es el que toma las determinaciones y eso lo coordinará ahí con el comité cantonal de deportes nosotros si hacemos los trabajos que podamos pero estamos trabajando en temas deportivos muy fuertes en temas de infraestructura y bueno y ahí nos encontramos ahora con este problema donde a veces nos sentimos indefensos el ministerio de salud gira una orden para hacer la electrificación del estadio el minade dice que no permite hacer nada entonces estamos como una encrucijada y ahí veremos a ver qué tipo de negociaciones habrá entre el comité de deportes y nuestra municipalidad área quien está llevando la negociación con el nuevo quien va a presentar el plan remedial tanto el polideportivo como el estadio ante el ministerio de salud el comité de deportes o la administración municipal bueno el ministerio perdón el comité de deportes en la sesión pasada este antepasada presentó una solicitud para que la municipalidad le diera soporte en varios en varios ángulos verdad nosotros estamos con muchísimo trabajo también pero si vamos a tener que hacerlo lo hacemos vamos a ver qué ahora el otro tema polémico que se dio el fin de semana es con el famoso chancho verdad que surgió un audio suyo que se hizo polémico que usted lo mandó creo que fue un chat del consejo municipal y y se después se hizo ya viral cuál es su versión acerca de esta supuesta donación de un de un empresario para un chancho de una fiesta que iba a tener el consejo municipal o que iba a tener bueno esto del famoso chancho tiene su historia este servidor desde un principio se había comprometido con los señores del consejo para la fiesta fin de año de que yo lo conseguía obviamente yo he tenido contactos con empresarios de porquerizas para ver a dónde me lo compro de un mejor precio y este ya ya veníamos negociando sin embargo esto se ha terribensado totalmente verdad yo no sé si es que aquí creen que el empresario es meco o es el otro el otro que nada que ver en absoluto nada que ver es con empresarios de chancheras y este ya y no se armó esta polémica que eso lo tiraron las redes sociales inclusive después de ese audio inmediatamente a los tres minutos ahí hay otro audio donde dice señores este este servidor yo lo voy a donar con gran gusto yo lo voy a pagar lo voy a negociar pero en ningún momento ni en el audio ni en ningún lado dice que alguien lo va a donar nadie ahí no dice eso y usted puede escuchar el audio entonces usted era que iba a comprar el chancho por supuesto el compromiso era que yo lo iba a donar por supuesto yo sí lo iba a donar yo iba a comprar y más ya lo teníamos derecho negociado y yo también tengo derecho como cualquier persona a mí ningún empresario me lo está donando nunca se ha dicho que es de una redonación nunca ahora el otro tema también que ayer surgió también es una supuesta discusión o pelea que tuvo con funcionario de la municipalidad una fiesta de la asociación solidarista acá del ayuntamiento bueno a mí me sorprende porque entiendo que en el programa no sé si suyo o no sé de quién se dijo que que había habido agresiones y qué sé yo pues déjeme decirle que todo eso es falso que eso es mentira no ha habido nada de eso simplemente un funcionario que me hizo un reclamo ahí por por el tema de pronunciamiento del órgano elector y sobre el polideportivo que son temas que yo me los encuentro acá que vienen desde hace años pero si recibió un reclamo entonces recibió un reclamo y simplemente yo simplemente no le hice caso a eso y dime de vuelta y me fui no no ahí no ha pasado nada y no ha habido agresiones ni cosas que se parezcan no sé quién sacó eso y por qué y que lo digo entonces que lo pruebe verdad y el otro tema es lo de peralta verdad que hoy los vecinos se quejan de que no participaron de una reunión donde estuvo no sé si usted estuvo que había regidores también estuvo el del condominio del canal por qué nos invitó a la comunidad en ese en ese tema bueno sí no no sí sí hubo una invitación inclusive estuvo invitado el señor regidor de esa zona Ricardo Arias con otra persona representante que no fueron por motivos de trabajo no sé pero si la reunión se llevó a cabo se llevó a cabo y este se vieron este varios varios puntos muy 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 importantes verdad usted sabe que nosotros hemos hemos sido vehementes en que en que a la comunidad de peralta se le debe respetar los pasos y fortalecerlos para que no tengan accidentes menos los niños la la minuta de hoy yo mandé a a un representante y este de las cosas que se hablaron esto está fresquitito verdad esto se hizo en las oficinas del departamento de estudios y diseños del ministerio de las públicas a las 10 de la mañana la minuta dice puntos tratados un permiso de ampliación e intervención de la vía después de revisar la documentación existente se terminó que se obtuvo permisos en el 2018 los cuales deben renovarse dos problemática con a evidentemente no se puede sobrepasar la línea existente del límite de la rodadura por lo que se debe diseñar el planteamiento de intervención reduciendo las dimensiones de los carriles de tal forma que no se afecten a los vecinos al frente del proyecto b se debe solicitar la reaprobación ante el departamento de estudios y diseños del mob c se debe solicitar la aprobación del ctp para la reubicación de las paradas de los buses b se sugiere rediseñar las áreas donde estarán las paradas de buses de tal forma que sean de fácil acceso a todas las personas cumpliendo con la ley de movilidad peatonal e dentro del diseño a presentar deben adecuarse las condiciones que cumplan con la movilidad peatonal 3 por parte del departamento de estudios y diseños del ministerio de publicación porte notificarán al conave para resolver el problema de la movilidad peatonal del lado contrario al proyecto canal ya que es necesario resolver el tema sobre aceras y protección de peatones ya que esto no compete al desarrollador sino al conave 4 por parte del departamento de estudios y diseños de ministerios públicos y transportes notificarán al conave para estudiar la posibilidad de la colocación de semáforos peatonales y 5 por parte del departamento de estudios y diseños de ministerios públicos y transportes notificarán a los vecinos sobre la reunión sostenida esta minuta la tuvimos ahora después de las 2 de la tarde la reunión fue en la mañana y así están las cosas como municipalidad vamos a defender los derechos que tienen los vecinos de Peralta listo y así están las dudas o no y así están las dudas o no